El cantante Gerardo Ortiz continúa imparable, abarrotando cada plaza en la que se presenta. Uno de los máximos exponentes del regional mexicano, causó gran furor en el palenque de la Feria de Tlaxcala 2018. Este pasado fin de semana Gerardo Ortiz se presentó con lleno total en el palenque de la Feria de Tlaxcala, donde tuvo la oportunidad de interpretar todos sus éxitos ante un público de más de 4.500 personas. En entrevista con los medios de comunicación minutos antes de salir a ruedo, el cantante resaltó, Muy bonito que nos reciba de esta forma mi gente de Tlaxcala, muy entregados, venimos a que se diviertan mucho esta noche. Con gran fogosidad los asistentes corearon los éxitos de Gerardo Ortiz, entre ellos Palmas al azar, Regresa hermosa, para que lastimarme, recordando a Manuel, Aerolín y a Carrillo y su más reciente sencillo egoísta. Gerardo Ortiz ofreció una espectacular velada. Foto, cortesía del récord de igual manera, Gerardo Ortiz se prepara para este fin de semana de Acción de Gracias donde visitará Visalia K, Salt Lake City Ute, y Denver, Colorado. Por otra parte, después de lograr uno de los mayores éxitos de su carrera con su tema Egoísta, Gerardo Ortiz muestra una faceta más íntima de esta canción con el lanzamiento de su nueva versión acústica, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. La versión original de Egoísta que se desprende de su álbum más reciente Comeré Callado Ball. 2. En septiembre llegó a ser el noveno número uno de su trayectoria en la lista regional Mexican Songs de Big Boar. Con este logro, el cantante y compositor mexicano rompió su propio récord como el solista con más número uno en esta lista. El video musical de Egoísta cuenta con más de 28 millones de reproducciones en YouTube. Esta balada rítmica fue escrita por el aclamado compositor Joss Favela, quien también fungió como coautor del éxito, ¿Por qué terminamos? 2. Gerardo Ortiz es uno de los artistas más sobresalientes de la última década, y se ha convertido en una presencia importante en el mundo digital, con más de 18.3 millones de seguidores en sus redes sociales, y superando el billón de vistas en su canal de Bebo. En esta nota. 2. En esta nota.